Pero yo no sé por qué, Jaime, me noto distinto. Te noto con un brillo en los ojos especial, más guapo que nunca. Y eso será porque eres padre. ¡Felicidades! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, aparte, muchas gracias de verdad, aparte del brillo de los ojos, también se me nota en la sonrisa. Yo que soy mucho de sonreír, ahora ya tengo la sonrisa infinita. Hay mucha gente aquí que sabe, y en casa también lo que sabe es ser papá o mamá, que es lo mejor que le puede ocurrir. Así que todo se resume en felicidad solita. Felicidad. Bueno, un fuerte aplauso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, Jaime!